Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero ser la voz de la periodista iraní Narges Mohammadi. Su voz no puede escucharse porque está en la cárcel, desde hace cinco años, por informar, por hacer su trabajo. Hoy me uno a Reporteros Sin Fronteras para pedir su libertad y la de más de 300 periodistas, blogueros y colaboradores de medios de comunicación encarcelados en todo el mundo y que ahora además asumen un riesgo añadido, el de contagiarse de coronavirus.